Bienvenidos a la guardería de Bambam Donde juntos aprendemos solo con jugar Es tu segunda casa, no intentes escapar No tengas miedo que tus padres pronto llegarán Comer vegetales te hará más fuerte Me gusta tener muchos brazos para ayudarte Reír es la mejor medicina, así que ríe conmigo Compartir el ser bondadoso, tu pan que es mío Despiérteme de esta pesadilla, quiero tener una vida normal Busco a mi hijo, dígame en dónde está ¿Quién lo tiene? La medusa blanca Siento que estoy más cerca del abismo Y una medusa me impide que estés conmigo Ellos vienen y van, no sé cuál es el plan que tendrán Pero Bambam nos irá contigo Después de la caída volví a la conciencia Ahora todo es más oscuro Grite ayuda y no hubo respuestas Ya no existe un lugar seguro Nuevamente esa voz me dice que me quiere ayudar Pero sus instintos violentos no pueden verme de una boca a cara Estos dibujos en el suelo, juro que son de mi pequeño Él jugaba a ser un gran pintor, ese siempre ha sido su sueño Una nueva carta y nada me reciben en esta fría habitación Me subo a un nuevo elevador y así comienza mi misión Desviérteme de esta pesadilla, ya, ya Quiero tener una vida normal Busco a mi hijo, dígame en dónde está ¿Quién lo tiene? La medusa Bambam Estoy muy cerca del abismo Y una medusa me impide que estés conmigo Ellos vienen y van, no sé cuál es el plan que tendrán Pero Bambam nos irá contigo Por fin la encontré, la medusa está aquí Creo que está dormido, llegó el momento para mí Me invita a su casa que es una isla, no puedo confiar en él Él necesita de los niños así los rayos del sol podrán quemar su piel Ya no se siente solo y creo a mandalina, llevan un en mi querida y un poco de adrenalina Sin su paso te estima, aunque alguien lo lastima Ella escapa lentamente, algo malo se avecina Me ayuda Bambalina a escapar de Jumbo Joss Completo el acertijo, no sé qué trama los dos Quiere volver a clase, sube al elevador Me voy a la plataforma solo confiando en mi Dios Un robot que quiere páncreas, un muso de dos cabezas La familia de Opila, hoy me ven como su presa Bambam siempre me quiso comer, él mismo me lo confiesa Luego de escapar de él, una pelea terminada Estoy muy cerca del abismo Y una medusa me impide que estés conmigo Ellos vienen y van, no sé cuál es el plan que tendrán Pero Bambam nos irá contigo Despiérteme de esta pesadilla Quiero tener una vida normal Busco a mi hijo, dígame en dónde está ¿Quién lo tiene? La medusa Bambam En el mundo en donde está La medusa Bambam nos irá contigo